Monte de Sion es la finca agroecológica de frutales del productor sanluisero Roberto Montero. Aunque el cultivo de frutas apasiona a este hombre amante de la tierra, sus sembrados de viandas, granos, hortalizas, atraen la atención de muchos. Roberto incursiona en la apicultura y en la producción cafetalera desde 3 de las 23 hectáreas adquiridas en usufructo. Para Roberto el encargo social es sumamente importante, por eso entrega con sistematicidad a hogares de ancianos y materno. Este agricultor que cambió las comodidades del pueblo por las labores del campo, tiene grandes ambiciones y compromisos. Así, apoya y defiende la revolución que le entregó la tierra ante su deseo de trabajarla. Este productor de San Luis tiene claro cuánto necesitan de él la economía nacional y las mesas de los sanluiseros. Nilsson Zulueta y Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.